Miren, hemos parado aquí en la salida de baños para ir llevando unos dulces típicos aquí de baños para la familia, la guancha no voy con las manos vacías a casa y ve, desde el principio ya me han ofrecido cañita estas cañas son deliciosas aquí están los dulces típicos de baños el más típico creo que son estos de aquí que son de dulce de guayaba estos de aquí, ve un te amo, si tuviera un amor obviamente, pero no hay me gustas para declararte a la cruz y para que te deje en la zona del amigo para mi novia si tiene uno para mi mosita, eso de repente si, si tiene lo caso hay para la mosita, vamos a ver ve, mi guina, se ha tenido para la mosita este está chévere, este me gusta, está cool y también este de aquí, ve para mi culito y sonriendo todo, que bestia va cansísimo a ver, a cuánto está este sale de 3 y $1.50 $1.50 para mi mosita a ver tengo 4 si, claro no, ya uno ya me dejo dos, dos mositas dos destitos bueno, es que a cada mosita le llamo diferente mi esposita es para la primera mosita para mi no, aquí dice tóxico ¿dónde está la de tóxica? aquí está para mi tóxica y para mi mosita para las tres vamos a llevar esto de aquí a ver, también hay cañitas las cañitas, ¿de dónde son? del Puyo ah, cañas del Puyo Puyo, mi hija, es de allá a ver, también algo típico de en cocha sí las cuantas son típicas de acá ah, son típicos? ¿cuántos están? tres por un dólar tres por un dólar tres por un dólar denme dos dos dólares de dos dólares aquí me han mostrado un guarapito es básicamente es jugo de caña con mandarina espero no convertirlo en mandarina qué bueno, está buenazo pero tengo entendido que también si se puede poner un poco de limón y de potencia el sabor limón, limón y mandarina ah, guau cualquier cosa, ven aquí hay marco esto de aquí, ¿qué es? hostias 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 eso es lo que tomas después de para comulgarse en la misa qué bella ya para que ustedes en comulgarse en la iglesia directo ya tengo para la semana caracho ahí esto es es eso es mermelada para ponerlo ¿a cuánto están? un dólar un dólar ¿puedo? sí, claro a ver uno que esté sano para mi familia pecadora para que vayan a para que coman uno diario ya ya y pues ahora sí vamos a checar esto a la familia y 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